La na 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 HAPPINESS La na 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 HAPPIN HAPPIN Toda esa preocupación no deja nada de... no Esto es tiempo de hacer la luna, golla Si le paso a las cosas te vas a actuar Habla de estilo y si le seguí contigo mismo Quiere que te diga mi secretos y a la felicidad Nadal día dile a tu papá lo mucho que la quiere Dile cuando la amas, parte a los demás La felicidad que hay siempre por lo que ¡Ah! ¡Mira que dice! Dejen a mí, aunque saben, al final no sienten de nada Tengo pena por aquellos que solo piensan en cómo lanzarlas Este mundo tiene muchas otras cosas que valen la pena Ah te ccoo, mi, ah te справé, a o te chamar, no, tiene ninguna otra cosa Sonido a nadie, 난 sudam американ, tan cielo a todo quer ser feliz Te hurtale sięsta, que chào que te piedes are felis Lay una shè e, oi, equallyень, expl positive a la qualcunca Sonido a nadie más, pensando entrena bonges miembro La, 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 la , la, 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 miserable Happiness La, 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 la... Escucha Cien está aquí De caminar a irme adelante a a mi amiga eca ruta con una sonidad Y cuando camino de los chicos ellos dejan de trome y mía genitos se afiran ¡Hey hey! ¿Desdeja tu güero de quién simple tenías a la tenpe? Vamos a ser como soy Así siempre seguire Pero es aún mejor, si también tengo tu amor What you wanna be? Un beso mami, que me pade, al final no sirven de nada Pídotelo, con agresos, que solo piensan en cómo avanzarlas Este mundo tiene muchas otras cosas que valen la pena Aunque mami, aunque pobre, aunque ella no tiene ninguna importancia Todos y todas y demás, tanto lo hago que te pedís ¿Llarde más las silencios, que todo te pedas de la bendía? Mantén el mounts en su,y así se harán seguir ¡Gracias a ver! La 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 ¡Happiness! La 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 date ¡Mán got it! La 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 ¡Ecuzas! La 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 La- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!